¿Recibió uno de estos avisos del Culinary Health Fund en el correo? Asegúrese de leerlo cuidadosamente. Contiene mucha información importante. Esto es un aviso de autopago. Este aviso puede ser nuevo para muchos de nuestros participantes. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para explicárselo. Usted recibe un aviso de autopago en el correo si usted no ha trabajado sus 240 horas. Este es el caso para muchos de nuestros participantes debido a la pandemia. Esta es la primera página. Le muestra cuánto dinero tiene que pagar para mantener sus beneficios. No se preocupe. Entendemos que muchos de nuestros participantes no podrán pagar el aumento completo de su autopago. Algunos de ustedes tendrán una cantidad más baja o más alta. Pero hay ayuda. Hemos creado una opción con costos más bajos llamados Super Saver. La próxima página de la carta que usted recibe en el correo le explica todo sobre el Super Saver. Déjeme explicarle más. Super Saver le ayuda a mantener sus beneficios por menos. En vez de pagar la cantidad más alta de su aviso de autopago, puede pagar solo 164 dólares para mantener sus beneficios por un periodo de elegibilidad, que es igual a dos meses de cobertura. Usted puede usar Super Saver por un máximo de dos periodos de elegibilidad, que le da cuatro meses de cobertura. La próxima página le explica sobre Cobra. Cobra es la otra opción que tiene para mantener sus beneficios de salud, pero cuesta mucho más. Si usted no está trabajando ahora, Super Saver podría ser la opción más económica para mantener sus beneficios. De esta manera, no tiene que restablecer su elegibilidad cuando regrese a trabajar. Ahora que sabe cuáles son sus opciones, ¿está listo para hacer su pago de Super Saver? Hacer un pago de Super Saver es fácil. Utilice nuestro portal en línea, pague por teléfono o en persona visitando la oficina del servicio al cliente. Si necesita ayuda o tiene preguntas, por favor llame a la oficina del servicio al cliente al 702-733-9938. Estamos aquí para ayudarle. ¡Gracias!